Empezamos hoy recién, porque la semana pasada no les pudimos empezar, pero los chicos han respondido re lindo, vos ya viste la primera tanda que vinieron y ya a las cinco y media viene la otra tanda como siempre. Generalmente por la tarde son dos tandas, unos que vienen antes de las cinco y después del colegio cinco y media viene otra tanda. Sí, sí, yo ahora llegué a las cuatro de la tarde y ya estaban todos esperándome y son la primera tanda y después a las cinco y media sí esperamos los que salen del colegio. ¿Se ha incrementado un poco la cantidad de niños que vienen, aunque sea el primer día? No, hay bastantitos, yo creí que iba a haber menos por ser el primer día, pero no hay bastantes. Bueno, para recordar a la gente qué días son, los horarios y bueno, después hablaremos sobre las donaciones. Bueno, es de lunes a viernes, de las 17 horas o antes siempre se da la primera tanda, pero es de lunes a viernes y siempre estamos hasta las seis y media, siete, depende de los chicos. Bueno, hoy estaba viendo que se le da la merienda, hoy con torta frita, pero generalmente con pan o facturas, ¿ya ha habido donaciones al respecto? Sí, por ejemplo la leche, sí, gracias a Dios ya la conseguimos toda donada, las otras cosas de esta semana las hemos comprado, pero siempre llegan donaciones, ya me han escrito varios que esta semana van a empezar a llegar las donaciones. Y hoy sí, se hizo torta frita porque el tema del pan, creo que hasta mañana no se donaba. Claro, es decir, el hecho de que salí de un fin de semana es complicado, ¿no? Sí, pero hoy les hice tortas fritas y supongo que ya mañana se les dará pano o se les comprará masita, lo que siempre les dan. La gente que dona, que son comercios locales, gente en particular que quiere acercarse para donar azúcar, digamos, la leche, ya sabemos que se dona, pero el azúcar, el cacao, todo lo que se los chicos. Sí, mirá Roque, siempre andamos por todos lados pidiendo, así que siempre viene particular de donde sea, pero siempre vienen y los traen algo. Eso es importante, ¿no? El comercio, el caso del pan, por ejemplo, que hoy en esta situación tan difícil que se vive que los chiquitos necesitan la leche y el pan también. Sí, sí, siempre el pan se donó, lo donaron gracias a Dios y ahora esperemos que también, yo sé que la situación está brava para todos, pero como le dijimos hoy al señor que siempre los dona, aunque sea un kilo, medio kilo, un poquito cada uno, siempre se dona. Por ahí si alguien quiere acercarse para donar, ¿qué debe hacer? Sí, siempre comunicarse conmigo o con algunos chicos de la comisión, o si no a la tarde siempre estamos acá de ese horario que te dije, siempre estamos acá a la tarde. Bueno, esto es copa de leche, ¿posibilidad en el transcurso del año, a partir de ahora, que haya algún apoyo escolar, alguna cosa así? Sí, gracias a Dios también empezó el taller de corte y confección, empieza mañana el de tejido y queremos empezar con el de particular, que me dijeron que tengo que acomodar los horarios nada más para que empiece. Es decir, un servicio más que se presta del barrio, en este caso los talleres de corte y confección con el municipio para toda la gente que quiera venir. Sí, sí, gracias a Dios, sí, y también ahora, si Dios quiere, tengo que esperar el contexto de la maestra particular.